Cuando te vienes, tal vez sabes que me gusta verte Yo me pongo nervioso cuando veo que no vienes Sabes que si pudieras, me agarraría tu cintura pa' que no te fueras Porque yo quiero ser la sombra de tu caminar De nocheería yo estaría y siempre duerás Cuando la sola pegadita a la orilla del mar Ya no soy yo, ya no soy yo Me ha robado el corazón, me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Se envuelve a la gitana que yo quiero Se envuelve a la gitana de mi amor 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 Ya agua, ven y ya agua va Ya agua, ven y ya agua va Ya agua, ven y ya agua va ¡Epa! ¡Epa! los pantalones, ya ahora los llevo yo, ya tú no mandas a la casa, ya que el que manda soy yo, sé que están cayendo en los pantalones, tú tienes que apretarte los cinturones, ya tú no mandas a la calución, ya que el que manda soy yo, está chimba, que tú lo haces, que tú lo mueves, con la cintura, que me lo haces, pero míralo, que me lo mueves, que me lo haces, con la cintura, que me lo haces, la coja el chavo y se la pase puyón, pero la coja es mencí, margeno, y luego viene el carcacilla, que a ella le gusta mucho la nocilla, y como te gustan, te gustan los pantalones, pero más me gusta como juegan maradona, como te gustan los pantalones, pero más me gusta como juegan maradona, Ya va, bien y ya va, bien y ya va, bien y ya va va, ya va, bien y ya va, ya va, bebé y ya va va, pasa la barca, te digo por qué, miña bonita no paga dinero, ya eres tan bonita, te digo por qué, No te preocupes tu celosa Que tu te vas a venir conmigo Porque en tu aire agüita Y eso por los hierros no quiero pasar Y eso por los hierros no quieren pasar Y el calabozo donde yo cumplo con pena Que oscurito está, que te quedan, que oscurito está Y eso por los hierros no quieren pasar O sea, esto para allá Y eso por los hierros no quieren pasar La cara de mis niñas no se va a aguantar Que no se va a aguantar Que no te doy no se va a aguantar Que no te doy no se va a aguantar Que no te doy no se va a aguantar Que no te doy no se va a aguantar ¡Suscríbete al canal!